Chavín, de un país donde no se habla mucho de lucha libre pero bueno te vienes aquí en México. Así es, contento, feliz, estamos aquí un par de meses, hemos trabajado en diferentes empresas, llevaba el honor de trabajar en el Car de Crash de Bronx. ¿Cómo sientes la diferencia entre la lucha en Perú que hay lucha libre pero no es tan conocida, un estilo diferente a la lucha libre aquí en México? Sí, por supuesto, allá es más basado en WWE, en Brawling, en Estados Unidos y en Strong Style de Japón, pero aquí hay de todo y eso a mí me encanta, me encanta llavear, me encanta hacer cosas nuevas, volar, para eso estoy aquí, un servidor chavín de asesino peruano. ¿Cuál es tu meta dentro de la lucha libre aquí en México? Llegar lo que más se pueda, quedarnos aquí lo que más se pueda, trabajar, aprender y poder contar con mis amigos que están en Perú y que no pueden disfrutar de esta lucha pero espero más adelante pueda venir aquí. Hay buenos talentos en Perú, muy buenos, no solo en Chile, así que prepárense porque esta lluvia de estrellas no acaba aquí. A ti, güey. Muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.